Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo el patrón de un llaverito de cactus que estoy segura de que os va a encantar. Es muy pequeñito, muy rápido de hacer pero de verdad muy rápido y ya sabéis que las cosas pequeñas y rápidas son súper fáciles de vender al por mayor ya que podéis hacer muchísimas en un día y todo lo que se puede hacer rápido, es muy fácil de vender y gasta muy poquito material por lo que nos sale bastante barato y tenemos bastante beneficio. Así que espero que os sirva de ayuda y os encante. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Un gancho de 2,5 milímetros, una aguja lanera, unas tijeras, dos ojitos de plástico son los que yo voy a estar utilizando, los podéis encontrar en Amazon abajo en la descripción del vídeo. Os dejaré el enlace para que los podáis comprar si os gustan. A mí me parecen súper prácticos, no son de seguridad, son ojitos de plástico simplemente y van pegados con silicona caliente. Si no disponéis de ojos y queréis hacer igual el llaverito podéis bordar los ojos con lana negra que queda muy bonito. Podéis hacer los ojos en fieltro, goma eva o si disponéis de ellos ojitos de seguridad. También necesitaremos un llaverito para convertirlo en llavero obviamente, un poquito de hilo negro y yo voy a estar utilizando lana de algodón, que es la apropiada para el gancho. Y listo, eso es todo lo que vamos a necesitar para el vídeo de hoy. Espero que os guste muchísimo y os animéis a hacerlo vosotros también. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar por el cuerpo. En color verde empezaremos haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos el anillo. Ya tenemos el anillo mágico. Si hay algún punto básico de este tutorial que no sepáis hacer, en el canal tenemos un curso amigurumi para principiantes desde nivel cero. Aunque nunca en la vida hayas cogido un gancho, te vamos a enseñar desde cero a coger el gancho, la lana, todos los puntos necesarios para hacer cualquier amigurumi de este canal o cualquier otro. El curso consta de 13 episodios muy fáciles de hacer y muy bien explicados. Así que si quieres aprender a hacer amigurumis sin ningún problema, aquí arribita te va a salir un mensajito en el que puedes clicar e ir directamente a la lista de reproducción de todos los vídeos y abajo en la descripción del vídeo también lo vas a tener. Así que ya sabes, no hay excusa para no hacer esta preciosidad. Bueno, ahora en la vuelta número dos vamos a hacer un aumento de puntos bajos, que son dos puntos bajos en el mismo hueco. Hacemos los dos puntos bajos, ponemos el marcador en el primer punto y cortamos el hilo del anillo para que no moleste. Y ahora vamos a repetir el aumento en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Vale, ya tenemos hechos todos los aumentos, ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta, en la que vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto haremos un aumento. Y vamos a repetir el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Muy bien, quitamos el marcador y ahora vamos a hacer un punto bajo, volvemos a poner el marcador y vamos a repetir un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. El número de vueltas las tenéis aquí abajo y entre paréntesis el número de puntos que os debe de quedar al terminar cada vuelta. Vale, así os va a quedar la pieza, quitamos el marcador, cortamos el hilo largo y lo sacamos. Y ya reservamos la pieza para el montaje. Listo. Para hacer el brazo vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Nos reenganchamos. Y en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador, cortamos el hilo del anillo y vamos a repetir el punto bajo en cada punto hasta terminar las dos vueltas. Quitamos el marcador, quitamos el marcador, la pieza se habrá quedado algo como esto y ahora vamos a hacer 3 puntos rasos. 1, 2, 3, y ahora haremos 3 puntos medio altos. Cogemos hebra y hacemos 1, 2, y 3. Y ahora haremos un punto bajo, ponemos el marcador y vamos a repetir el punto bajo en los 6 puntos siguientes. ¿Vale? Haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Vale, la pieza se habrá quedado algo como esto y ahora ya quitamos el marcador, cortamos el hilo largo, lo sacamos y reservamos la pieza para el montaje. Y ahora para la maceta vamos a comenzar con el color que más os guste, yo voy a utilizar el rosa con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos el anillo, cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos. 1, 2, ponemos el marcador en el primer punto, cortamos el hilo del anillo y vamos a repetir el aumento hasta terminar toda la vuelta. Vale, en la siguiente vuelta quitamos el marcador y haremos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y vamos a repetir el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Vale, ahora vamos a hacer un punto bajo pero cogiendo solo la parte de atrás del punto. ¿Vale? Y hacemos el punto bajo, ponemos el marcador y nos va a quedar este bordecito por fuera, ¿vale? Repetimos, un punto bajo en cada punto pero solo cogiendo la parte de atrás del punto siguiente, no por debajo como siempre. ¿Vale? Cogiendo la hebra de atrás. Y así continuamos hasta tener toda la vuelta completa. Vale, ¿veis como ha quedado un borde por dentro del tejido? Pues ya lo tendríamos. Ahora, quitamos el marcador y vamos a trabajar de manera normal, cogiendo el punto entero y haremos un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo hasta terminar todas las vueltas. Vale, hasta el momento así es como tendremos la pieza. Y ahora, en la última vuelta, vamos a hacer un punto bajo en cada punto pero cogiendo la parte de delante de la hebra, digo, del punto, ¿vale? La hebra de delante del punto, ¿vale? O sea, estaría la de atrás, por debajo que es por donde se coge siempre y nosotros cogeríamos la de delante, como si fuéramos a hacer una disminución invisible. ¿Vale? Ponemos el marcador en el primer punto para no perdernos y damos una vuelta completa. Vale, al terminar veréis que os ha dejado un bordecito por dentro. ¿Veis el bordecito? Este bordecito de dentro. Vale, pues ahora ya quitamos el marcador, cortamos la hebra bastante larga, ¿vale? Y reservamos la pieza para el montaje. Vale, y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser rellenar el cuerpo. Vale, lo rellenaremos bastante. Vale, que se quede un poco de relleno por fuera. Y haremos lo mismo con la maceta. Vale, que se quede un poco el relleno que sobresalga. Apretamos bastante fuerte y vamos rellenando la maceta también. Vale, ahora vamos a juntar las dos partes. Vale, así. Aunque se salga un poco del relleno, no pasa nada. Luego lo arreglamos. Y le vamos a poner unos cuantos alfileres para que no se nos desmonte. Vale, y ahora cogemos la hebra, da igual cual, la rosa o la verde, la que prefiráis o la que tengáis más larga. Y colocamos una aguja lanera. Y ahora vamos a unir. El cactus, o sea, lo que es el cuerpo, con la parte de dentro que nos ha quedado el bordecito del punto. Vale, y vamos a ir uniéndolas. Así. Conforme vayamos cosiendo, pues vamos quitando los alfileres para que no molesten. Doblamos esta cara un poco hacia afuera y vamos uniendo el cactus y la maceta. ¡Gracias! 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 Y ya cuando lleguemos al último punto, hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro del cactus. Cortamos el hilo y ahora perdemos el hilo rosa también. Unimos aquí. Vale, y perdemos el hilo por dentro de la maceta. Y cortamos. Y cortamos. Muy bien. Vale, y ahora cosemos el brazo en un lateral, sin rellenar. No hace falta rellenarlo porque es muy pequeño y no se va a deformar. Entonces vamos a ir uniendo las dos partes. Y al dar la vuelta completa, hacemos un nudo y lo perdemos por dentro del cuerpo. Y ya lo cortamos. Ahora vamos a colocarle los dos ojitos. Para que no se tumbe, vamos a dejarle eso ahí. Y ahora cogemos unas pinzas y unos ojitos de plástico. Que si no tenéis de plástico podéis utilizar fieltro, goma eva, bordados. Bordados quedan hermosos también. Como más os guste. Vale, y los colocamos. Y el otro igual. Ahora con hilo negro le bordamos una boquita en triángulo. Vale, y ahora con lana rosa le vamos a bordar las mejillas. Y ya, cuando ya las tengamos bordadas, perdemos el hilo por dentro de la maceta. Y lo cortamos. Y haremos lo mismo con este hilo también. Muy bien, y ahora ya, para convertirlo en llavero, cogemos unas anillas de llavero. Que estas yo las compro en Amazon. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Amazon de todos los productos. Y simplemente colocamos el enganche. Y listo, ya tenemos nuestro llaverito hermoso de cactus. La verdad es que ha quedado muy bonito. Me gusta mucho el resultado y espero que a vosotros también. Y ya sabéis, ya habéis visto que es súper fácil de hacer. Podéis hacer muchísimos y venderlos al por mayor. Que es como más dinero se gana. Haciendo trabajos pequeñitos y rápidos. Así que bueno, espero que este proyecto también os sirva de muchísima ayuda. Para vender en ferias, regalar a los amigos o lo que más os guste. Así que nada chicos, si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte. Activar la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones que subimos. Del contenido que subimos a YouTube a través de las notificaciones. Ahora sí. También os puedes seguir a través de Instagram. En Instagram es donde subimos el mayor contenido. Siempre estamos activos en Instagram y contestamos enseguida a los mensajes. Y os dejaré todos los patrones del canal en la web. Estamos construyéndola todavía. Está en construcción. Vamos poco a poco. Pero van a estar todos los patrones gratuitos. Así que besa la web y visítanos. Espero que os guste muchísimo el vídeo. Y si te ha gustado déjame un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.